Muy bien, abrimos otro bloque del show de la selección y tenemos oportunidad de entrevistar a otro campeón del mundo y siguen desfilando los campeones del mundo acá por el show de la selección y en esta oportunidad tenemos la chance de hablar con Néstor Clausen, campeón del mundo con la selección argentina en México 86 Hola Néstor, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Rubén Gómez es mi nombre Lo primero que te quiero preguntar acerca de ese Mundial de 1986 ¿Qué recordás? Jugaste el primer partido completo contra Corea y después no pudiste disputar ningún otro partido más pero ¿qué recordás de ese partido y también de ese Mundial? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, mirá, de ese primer partido es lógico que uno recuerda el nerviosismo que se vivía como en todo debut siempre está ahí pendiente de lo que puede llegar a pasar y más sobre todo teniendo en cuenta de la manera que nosotros llegamos siendo tan criticados y bueno, por nuestras cabezas pasaban tener los mejores resultados para contrarrestar todas esas críticas que te dije y lógico, recuerdo ese momento emotivo, de nerviosismo que por suerte arrancamos nuestro debut en el Mundial con una victoria ante Corea del Sur ¿Qué tal Néstor? Mi nombre es Augusto Fraschina, te saludo, un placer hablar con vos y yo te quiero preguntar sobre la dificultad que conllevó ese Mundial en México quiero que me digas qué tan difícil fue ganar esa Copa del Mundo si quizás me podés definir el partido más complicado a mí por lo menos a simple vista se me viene a la cabeza quizás el partido con Inglaterra o también la misma final contra Alemania pero qué tan difícil fue ese Mundial Hola Augusto, buen día bueno mirá, yo creo que todos los partidos fueron difíciles porque bueno, ya en la primera fase donde vos tenés que tener resultados como para clasificar y seguir participando entonces eso no deja de ser partidos importantes y después cada uno de los partidos que se iban jugando donde vos si perdías ya quedabas eliminado eso pasaron a ser cada uno de ellos importantes también pero bueno, como vos decís, el partido de Inglaterra por todo lo que había pasado, por cómo se llegó con el clima que se llegó de jugar por primera vez una selección argentina contra una selección inglesa después de esa guerra, yo creo que eso motivó a que o motiva a que nos haga pensar que fue el partido más difícil pero en definitiva, como te dije al principio creo que cada uno de los partidos nosotros los tomamos como importantes Hola Néstor, es un placer saludarte Gustavo Pacenti te saluda ¿Qué significaba para vos, allá por los comienzos de la etapa de Carlos Salvador Bilardo como técnico de la selección nacional jugar en ella teniendo en cuenta que te encontrabas rodeado de varios de tus compañeros en Independiente Casoyuz, Tiburruchaga, Trocero y Marangoni que por diferentes motivos no llegaron a la Copa del Mundo contame algo de ese tema Hola Gustavo Bueno, mira, más allá de los nombres yo creo que para mí era muy importante estar en la selección porque era como que estaba cumpliendo otro objetivo yo creo que todo jugador de fútbol debe aspirar a querer representar a su propio país con la selección nacional y bueno, yo estaba cumpliendo ese objetivo y después contar con la presencia de compañeros de Independiente por supuesto que ayudaba porque vas con mayor confianza y encima que bueno, ese equipo sobre todo al principio estaba formado con la mayoría de jugadores de Independiente y de Estudiantes de la Plata que nosotros habíamos tenido mucha rivalidad en el año 82 donde Estudiantes le gana a Independiente dos campeonatos seguidos y llegamos a los primeros entrenamientos y nos mirábamos bastante feos pero después en el día a día pasamos a ser unos compañeros más y la verdad que la pasamos muy bien y la relación era bárbara Estamos hablando con Néstor Claus en el aire del show de la selección Néstor, tuviste más de 20 partidos con la selección argentina creo que son 26 y tuviste la oportunidad de hacer un gol lo hiciste contra Venezuela en las eliminatorias para México 86 en el Monumental creo que fue el segundo de una goleada 3 a 0 nos podés contar cómo fue ese gol y también preguntarte sobre ese proceso previo en esas eliminatorias ese proceso previo a ir al Mundial había muchas críticas del periodismo por ese entonces yo sé que Bilardo cuenta la crónica, la historia de que los llevó a México un mes antes contame de eso del gol que hiciste por las eliminatorias del proceso de concentración un mes antes en México y sobre todo las críticas del periodismo cómo lo tomaban ustedes Bueno, mirá en primer lugar las críticas del periodismo yo creo que iban más para Carlos que para el equipo en general el periodismo en general no lo quería Bilardo yo creo que después la convocatoria de jugadores estábamos todos estábamos los mejores en ese momento y bueno fue todo difícil se complicaba yo recuerdo ese gol que marco contra Venezuela que era un ataque que venía se iba por la izquierda y el juego empezó a cambiar para la derecha cuando la agarra Diego le pegué el grito y él casi sin mirar me da un pase donde yo le pego como venía a la carrera y por suerte terminó en gol y yo salí grité como loco ese gol y recuerdo que el público pegó un grito así bajo pero atrás de ese grito venían los los gritos contra Bilardo como pidiendo que se vaya así que era un clima bastante bastante pesado no el ideal para los jugadores ya que el apoyo del público siempre es muy importante y por último la selección he jugado 28 partidos Néstor yo quiero preguntarte más que nada sobre tu participación en el Mundial de México más que nada enfocándome en tu titularidad si pensás que por tu juego por tu actuación por tu nivel en independiente que bueno que era básicamente uno de los mejores independientes de la historia porque también fue partícipe de esta gran camada que salió campeón en México si mereciste tener más partidos jugados en ese Mundial como dijo mi colega Rubén jugaste solamente un partido no tuviste la chance lamentablemente de poder jugar más pero quiero preguntarte si para vos fue justa esa decisión de Carlos Salvador Bilardo o quizá mereciste jugar nunca otro partido más por tu nivel ¿no? Bueno mirá en ese momento lógico que todo jugador cuando sale del equipo le cuesta aceptar pero vos fijate que yo era consciente porque mi juego era de era de ir y vuelta pasar al ataque volver a mi zona defensiva siempre fue un despliegue físico y en México costaba un poco costaba por el tema de de la de la altura la la polución entonces el desgaste físico intenso te te costaba en la recuperación tal es así que vos fijate que la mayoría de los equipos jugaban todos con un solo delantero entonces bueno ahí es donde Bilardo analizó primero me saca a mí lateral derecho después lo saca agarré lateral izquierdo y bueno y decidió jugar con tres centrales para poblar un poco más el medio campo que en definitiva donde generalmente es donde se ganan los partidos y yo creo que fue una una decisión acertada Bilardo es un tipo muy estudioso del fútbol y más allá de ser estudioso fíjate que prácticamente él nunca había jugado con una línea de tres pero él se la jugó se la jugó y le salió bárbaro así que yo creo que cuando vos tenés los resultados no podés ir en contra de los resultados ahí en ese momento Bilardo tuvo la verdad Néstor te quiero meter un poquito en lo que significa la persona o el personaje de Carlos Salvador Bilardo definime en un breve concepto su parte humana y su parte futbolística mira para mí Carlos vivía tan presionado por la exigencia del hincha hacia él que en definitiva tanto en la parte humana como profesional él siempre fue un tipo exigente no te regalaba nada seguimos dialogando con Néstor Clauser en el show de la selección Néstor jugaste dos copas américa una en el 83 y otra en el 89 me las podés detallar sobre todo la del 89 que jugaste seis partidos vos me podés detallar cómo fue cada una de las copas principalmente la actuación de la selección argentina y particularmente tu actuación bueno mira de las copas de la dos que jugué en el 80 en la primera lo que recuerdo es que en un partido en Ecuador me dieron una trompada en un quilombo que se armó en un córner que se estaba por tirar me desmayaron me noquearon mejor dicho y desperté cuando el partido ya había terminado eso fue fue un lindo un lindo recuerdo y bueno después la última yo creo que bueno mi actuación fue como vos decís jugué seis partidos y si jugué seis es porque lo estaba haciendo bastante bien porque Carlos en definitiva como dije antes no te regalaba nada él siempre iba a poner los que mejor estaban los que mejor le rendían para su juego y en general más allá de que no no se logró ganar esa copa yo creo que Argentina estaba estábamos todos los muchachos cumpliendo de forma pareja pero bueno lamentablemente viste como es el fútbol si no sos primero nunca sirve Néstor yo quiero aprovecharte ya que también sos palabra autorizada de independiente donde fuiste campeón del mundo y campeón de América ¿cómo explicás este presente del rojo? digo tanto institucional como futbolístico que quizá en el año 2017 daba la sensación de que de que originaba un equipo que resurgía esa mística copera que tanto ha caracterizado el club en los años 70 y 80 donde ha ganado infinidades de copas libertadores de copas del mundo ¿no? de copas internas a ver en definitiva copas internacionales y también nacionales hacer como quizá catalogaba Daniel Bertoni como un equipo más ¿no? ¿cómo ¿cómo explicás vos este momento? Mirá yo creo que con la llegada de los Moyanos a Independiente el rojo empezó a recuperar a recuperarse institucionalmente y futbolísticamente y en el año 2017 con Holland a la cabeza Independiente recuperó esa mística copera pero lamentablemente no sé qué pasó desde lejos no puedo analizar si fue culpa de los dirigentes o del propio Holland que en lugar de reforzar ese equipo se empezaron a a desprender de jugadores importantes y Independiente empezó a perder fuerza como equipo con su juego y bueno partido tras partido año tras año nos lleva a este presente donde Independiente volvió a ser volvió a decaer y entonces es lamentable porque para mí entender se había recuperado pero lamentablemente faltó la inteligencia de cómo mantenerse Néstor ahora mi pregunta es con respecto a lo previo al momento previo a la Copa del Mundo de México en 1986 ¿qué sentiste en pocas palabras cuando escuchaste tu nombre un mes antes de que comience el Mundial entre los 22 que había elegido Carlos Bilardo para ir a México bueno mira yo de los de todos los partidos de la eliminatoria de los 7 jugué 6 y la verdad que era consciente de que lo estaba haciendo a un buen nivel y bueno me sentía titular en el equipo y tenía la confianza pero hasta que no está la lista viste pues fíjate que hubo otros jugadores que hubo sorpresa donde nadie pensaba que iban a quedar afuera y sin embargo quedaron afuera entonces bueno fue una alegría enorme porque te vuelvo a repetir como dije en una de las primeras preguntas donde el jugador de fútbol va cumpliendo etapas objetivos y bueno mi primer objetivo era estar en la selección y lógico después que estar en la selección te gustaría salir campeón te gustaría ir a un mundial y es como que al sentir mi nombre dije wow ya cumplí otro objetivo y la verdad que es una alegría enorme que en el día de hoy me siento orgulloso porque vos fíjate que año tras año mientras Argentina no vuelva a salir campeón siempre el último campeón va a ser recordado Néstor quiero que me hagas referencia a Maradona cómo fue jugar con él el mejor jugador del mundo quizás de todos los tiempos para muchos cómo fue jugar con él cómo fue ganar con él un mundial compartir esa concentración si tenés alguna anécdota y algo que quieras contar de lo maravilloso que jugaba de lo extraordinario que deben haber sido compartir tantos entrenamientos junto a él si querés aportar algo de lo que fue Diego como jugador y como compañero dentro del campo de juego y en la intimidad también y también preguntarte aprovechando tu faceta de entrenador cómo ves esta selección de Escalón y cómo lo ves a él cómo ves este nuevo grupo este cambio generacional que se va armando en la selección argentina qué te parece bueno mirá haber compartido vestuario con Diego para mí fue fue algo maravilloso la verdad que tanto en los entrenamientos como en los partidos uno lo admiraba por su juego por las cosas que hacía te sorprendía aparte que era un tipo muy y lo sigue siendo un tipo carismático divertido y siempre fue un líder siempre fue un líder que te hacía sentir te agrandaba hemos jugado partidos amistosos sin él y nos sentíamos muy disminuidos pero cuando él estaba presente era como que vos sentías que salía de la cancha y que ibas a ganar o que él te iba a hacer ganar en los partidos la verdad que para mí fue una una vivencia muy 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 linda muy rica y referente a Escalón y bueno mira te voy a ser sincero yo al principio no me gustaba la idea de que Escalón sea el entrenador porque por la experiencia lógicamente que en la selección siempre tiene que tener mucha experiencia para manejarla pero bueno él entró como un interino de partido tras partido la selección empezó a jugar tuvo algunos resultados empezó a jugar bien como vos decís empezaron a aparecer nuevos jugadores se estaba provocando un necesario recambio ya que muchos jugadores habían tenido la posibilidad de estar en la selección y lamentablemente los resultados no lo han acompañado y cuando esto sucede tenés que dar un paso al costado o te lo tienen que hacer dar al paso al costado para darle lugar a otros jugadores y eso es lo que está pasando y creo que Argentina en este recambio va por va por buen camino y ojalá ojalá que cuando se retome el fútbol que Argentina pueda cumplir con los objetivos deseados porque como sabemos detrás de esa camiseta hay una hinchada que siempre va a exigir y va a estar esperando festejar otro otro título Néstor Rolando Clausen hablando con nosotros en el aire del show de la selección otro campeón del mundo compartiendo sus vivencias con nosotros Néstor muchas gracias por estos minutos gracias por esta entrevista abrazo grande y hasta cualquier momento bueno muchachos para mí fue un enorme placer compartir este momento con ustedes les agradezco mucho les mando un fuerte abrazo y a no confiarse nos tenemos que seguir cuidando chau que sigan bien y a no confiar y a no confiar y a no confiar